El caracol africano gigante, quien ya está presente en Costa Rica, podría ocasionar daños en los cultivos y en la salud de personas, por lo que los productores recomiendan a las autoridades realizar una campaña para la prevención del ingreso del herbívoro, quien ya es considerado como una plaga. Quiero decirle que no hay alarma, que no nos alarmemos, que todavía no lo tenemos en el país. ¿Cuál es la importancia de él? Él es polífago, se alimenta hasta de 200 tipos de cultivos, principalmente aquí nos va a afectar lo que es plátano, cítrico, hortaliza, maíz. Pero él se puede alimentar incluso de material de descomposición y hasta de estiércol de animales. Esa es la importancia. Además de eso, que al humano le transmite un onemato y puede afectar el sistema nervioso central. También puede ocasionar, transmitir algunas bacterias que producen alguna colitis. Esa es la importancia de él. ¿Dónde están? Bueno, primeramente se determina en Punta Cano en República Dominicana y se ha determinado en Costa Rica, en Guanacaste, pero el gobierno Tico está haciendo todos los esfuerzos para tratar de erradicarlo, que sería lo mejor, porque así no tendríamos ningún riesgo nosotros. ¿Cómo es que ha llegado él a los diferentes países? La mayor parte es que la gente lo traslada como mascota. Como es bonito, pues, la gente lo ha trasladado así. Sí, lo Costa Rica lo logra excelente. Aquí el gobierno tiene la mayor responsabilidad, pero no solamente el gobierno, pues, a través del ICSA, tomar todas las medidas cuarentenarias para evitar la entrada del caracol. Pero, pero, el personal, los que trasladan cosas de A para acá, en furgón y todo eso, deben de tener el cuidado de no traerlo. Entonces, no es solamente del gobierno, sino de todo participar, hacer una campaña, pienso yo que el gobierno va a hacer una campaña, principalmente dirigido a los transportistas, de no, de evitar, pues, tener el cuidado de no traer el caracol, o que vengan los huevos, porque también él puede venir el huevo. Y también comunicarle a la gente de que eviten traerlo como mascota, porque generalmente la diseminación de él a través del mundo, pues, ha sido que la gente lo ha llevado como mascota. Pero él por sí solo no tiene mucha diseminación. Hasta ahorita no tenemos nada, pero sí se tiene que hacer una campaña para evitar la introducción de él y una campaña donde debemos de participar todos, pues, no solamente el gobierno, pues, no solamente el ICSA, sino que todo el personal que esté involucrado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.